¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que yo debo hacer cuando veo cualquier ejercicio es, debo comenzar a leerlo y comenzar a interpretar qué me dice ese problema. Bueno, si empiezo en esta parte acá, vemos que me dice que en un recipiente, cilindro cerrado por un pistón, se tiene el vapor de agua a una presión de 2,11 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y una calidad del 80%. ¿Qué me quiere decir? Me está diciendo que la presión es de 2,11. Me está dando algo. Y me está dando la calidad que es del 80%. Es, pongámoslo de color verde. ¿Qué más me dice? El émbolo que inicialmente está fijada por unos topes tiene un área de 2 metros cuadrados. Me está dando el área. Me dice que el área del émbolo va a ser de 2 metros cuadrados. Así que lo ponemos de otro color. ¿Qué más me dice? Y una altura de un metro sobre la base del recipiente. Me dice que la altura es de un metro sobre la base. Así que esto pongámoslo de color lila. ¿Qué más me dice? Para equilibrar el peso del émbolo más la presión externa, se requiere una fuerza de 1,054 por 10 a las 5 kilogramos fuerza. Entonces, ¿Eso qué me quiere decir ese enunciado? Me quiere decir que para que se pueda desplazar este pistón de acá, que se encuentra acá, claramente que tiene un tope. ¿Por qué? Porque la presión externa es mayor a la presión interna. Para que este émbolo se pueda desplazar junto con este peso encima, debe tener una fuerza de 1,054 por 10 a las 5 kilogramos fuerza. Así que esto lo voy a poner de 1. Lo voy a poner de un color más o menos, color rojo para que se pueda ver, porque eso es lo más importante. Para sacar la presión final, necesito saber que requiero esta fuerza. ¿Qué más me dice? Me dice que se transfiere calor al recipiente hasta que el émbolo se encuentre a 3 metros. Entonces, lo que voy a hacer acá es similar. Esto lo pongo de color plomo. Es decir, yo voy a ponerle calor a este cilindro émbolo de acá hasta que tenga 3 metros de altura. Claramente que acá tiene solamente 1 metro. ¿Y qué me piden? Se pide el diagrama PV, la temperatura dentro del recipiente en el momento que el émbolo inicia la separación de los topes. Entonces, aparte de piedra, la temperatura final del vapor, el trabajo total efectuado y el calor transmitido. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a comenzar a interpretar. Claramente, por si acaso, acá me dio dos figuras. Una figura que tiene 1 metro y otra figura que tiene los 3 metros. Entonces, lo que voy a hacer acá primeramente es ponerlo. Aquí voy a poner lo que es la altura. Esta altura acá era de 1 metro. Así que esto lo pongo por acá. Y pongo que es de 1 metro de altura. Ahora, ¿qué más? Lo que voy a hacer es voy a graficar esto. Se supone que están los topes acá porque la presión interna es mayor a la interna. ¿Se acuerdan que la yuantía número 4 explicamos netamente que cuando era con topes? Siempre que tiene topes, ¿qué es lo que debo hacer cuando la externa es diferente a la interna? Bueno, primer paso, yo debo calentar el sistema hasta que se llegue a igualar la presión externa con la presión interna. Entonces, del estado 1 al estado 2 tiene que ser un proceso a volumen constante. Una vez que ya se igualó la presión interna con la externa, este cilindro, veamoslo, recién se puede mover, se puede desplazar para arriba. Entonces, del estado 2 al estado 3 dijimos que recién va a ser a presión constante. Esto acá es lo mismo que lo que se encuentra acá. La única diferencia es que existe un peso más, nada más, y que me están dando una fuerza. No hay otra. Bueno, entonces voy a comenzar esto a interpretarlo o a graficarlo. Este va a ser mi estado inicial. Y acá voy a dibujar de vuelta otro cilindro émbolo. Eso lo voy a borrar. Y ahora en este acá, al calentarlo, este tipo va a ser primeramente, voy a poner la flecha acá, voy a copiar. No, esto no. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Este es el estado inicial y este va a ser el estado número 2. Esto se va a comenzar, como decía el enunciado, se va a comenzar a mover a la masa constante porque el sistema ha cerrado. Y como no existe un cambio de volumen, va a ser a volumen específico constante. Hasta igualar la presión externa con la presión interna. Así que acá voy a poner esto acá. Y esto lo voy a poner algo así. A ver. Y acá pongamos estado número 2. Empecé a copiar lo de acá. Este es el estado número 1. Este es el estado número 2. Y el estado 2 sabemos que la masa es constante y el volumen específico igual es constante. Así que voy a copiar esta parte de acá y lo vamos a poner en la parte de acá. La masa y el volumen específico son constantes. Una vez yo igualé la presión externa con la presión interna, una vez se encuentre igualada ambas presiones, recién se va a comenzar a desplazar este pistón o este émbolo con el peso que se encuentra ahí arriba. Entonces eso me quiere decir que existe un estado termodinámico número 3. Lo que voy a hacer, esto voy a copiar y esto lo voy a poner más o menos por acá. Algo ahí. Ahora copiamos similar a esto. Lo ponemos por la parte de acá. Y ahora esta flecha igual. Entonces la única diferencia que el estado 2 al estado 3 es que es un proceso a presión constante porque ya igualé las presiones, la externa con la presión interna. Así que acá sería AP constante. Y bueno, esto hasta cuando llega este estado número 3 va a ser hasta que tenga una altura de 3 metros de la parte de acá como se encuentra en la gráfica. Así que esto se va a sumar por acá y esto quedaría más o menos por acá arriba. Y eso está en la gráfica acá. Les da una gráfica inicial y una gráfica final. Entonces lo que hacemos acá es copiar esto de acá. Esto ponemos por la parte de acá. Lo mismo con esta parte de acá. Copiamos, pegamos y lo ponemos por acá. La altura, en este caso, va a ser los 3 metros. De acá hasta acá me dice que es 3 metros. Así que esto voy a copiar acá y lo voy a poner. Esto mide 3 metros. Y bueno, esa es toda la interpretación. Ahora pongamos los datos. ¿Qué tengo acá del estado inicial? Yo tengo la presión 1. Así que esta presión de acá, a ver, lo voy a copiar. Y lo ponemos en la parte de acá. Esta es la presión número 1. A ver, si pongo acá, esta es la P1 que es igual a 2,11 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Qué más tengo? Aparte tengo la calidad número 1. Entonces pongo acá que la calidad número 1 va a ser igual al 80%. Acá pongo lo que es 80%. ¿Y qué más tengo aparte del dato? A ver, yo sé que el área es de 2 metros. Bueno, entonces acá voy a copiar. A un costado. Que el área del émbolo es de 2 metros cuadrados. Esto acá voy a ponerlo y lo pongo, ¿verdad? Perfecto. Ya tengo acá. ¿Y qué más me dice? La altura es de un metro ya para equilibrar. Bueno, me dice que para que se pueda desplazar necesito una fuerza. La acá. Entonces yo voy a poner del estado número 2 que la fuerza para que se comience a desplazar esto. Ponemos la F2. La fuerza 2 tiene que ser de 1,054 por 10 a la 5 kilogramos fuerza. Con esa fuerza recién se puede desplazar este émbolo junto con el peso. Así que eso lo voy a copiar acá. ¿Y qué más tengo aparte? Nada más el recipiente y allá. 3 metros. Eso es todo lo que necesito saber. Todo el enunciado de esta parte de acá ya lo interpreté con estos 3 estados de acá. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? Bueno, creo que no hay preguntas. Así que veamos qué me está pidiendo. Me está pidiendo, número 1, un diagrama. Inciso B, me está pidiendo lo que es la temperatura dentro del recipiente en el momento que el émbolo inicia la separación de los topes. Entonces, acá, ¿qué me estaría pidiendo? Me dice, ¿cuál va a ser la temperatura cuando este émbolo se va a comenzar a desplazar recién, cuando se va a comenzar a levantar de esos topes? Y me está pidiendo la temperatura número 2. Así que acá voy a poner lo que es la temperatura 2. Pongo la T2. Eso es lo que me está pidiendo como inciso B. ¿Y qué más me está pidiendo aparte? Inciso C, me está pidiendo lo que es la temperatura final. ¿Y cuál sería la temperatura final? La temperatura del estado número 3. Así que voy a copiar y lo pongo acá en el estado 3. La temperatura 3 es lo que me pide. Aparte, ¿qué me está pidiendo? El trabajo total de que está realizando esto. Aparte, me está pidiendo el calor transmitido. Entonces, me pide solamente eso. ¿Cómo voy a comenzar a resolver este ejercicio? Voy a comenzar por el estado inicial. ¿Qué tengo el estado inicial? Así que acá pongo el estado número 1. Antes de comenzar a sacar datos estable y todo, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? ¿Alguien se perdió o no entendió? ¿Alguien se perdió o no entendió lo que es el estado inicial? ¿Todo claro, Erick? Yes. Ya, gracias. Entonces, comenzamos acá el estado número 1. Yo digo que la presión inicial de cuánto es va a ser de 2,11 kilogramos fuerza. Así que esta presión la voy a copiar. Y la vamos a poner en la parte de acá. Solo que esto, déjenme que lo acomode un poquito. Ya. Y esto vamos a cortarlo y que esté acá. Ahora, ¿qué más tengo? Aparte, tengo lo que es la calidad número 1. Yo sé que la calidad inicial va a ser del 80%. Es decir, 0.80. Y bueno, si es que me da la calidad, yo puedo decir rápidamente que me encuentro en el estado de mezcla. Siempre que me da la calidad, me encuentro en el estado de mezcla. Entonces, ¿qué más me da aparte? Me está dando lo que es el área y me está dando la altura inicial. Y vamos a calcular lo que es el volumen. Si ustedes recuerdan el formulario que les pasé y aparte la ayudantía que hicimos resorte, dijimos lo siguiente. En las fórmulas de acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, en la parte de acá, que el volumen es igual a pi por radio por la longitud o la altura. O también era el volumen era igual al área por la longitud o la altura que tengo acá, de este cilindro émbolo. En otras palabras, yo tengo acá, de este ejercicio, el área y aparte tengo la altura o la longitud que tiene esto. Entonces, lo que hago ahora es lo siguiente. Un momento, voy a dejar de compartirlo, porque está un poco mal. Ahora sí. ¿Qué cosa más rara? No sé por qué no puedo ver bien. Ya. Entonces, ¿cómo sería acá? El volumen va a ser igual al área por la altura que tiene. Así que pongo acá el área 1 multiplicado por la longitud o la altura 1, L1. Y esto, ¿a qué es igual? El enunciado me está dando claramente que la altura inicial acá, desde abajo hasta acá, es de 1 metro. Y el área es de 2 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es multiplicar 2 por 1. Y ese sería mi volumen. Acá pongo 2 metros, lo voy a multiplicar por 1 metro. Y eso me va a salir que es igual a 2 metros cúbicos. Acá pongo 2 metros cúbicos. De esta manera, calcule lo que es el volumen del estado número 1. Como pueden ver, solamente era ocupar fórmula y nada más. No había otra duda. No era tan complicado. Una vez calcule el volumen del estado inicial y tengo la presión y la calidad, saco de tabla, ingreso con la presión de 2,11 y voy a sacar lo que es lo siguiente. La temperatura, el volumen específico, la calidad y demás. Entonces, voy a comenzar sacando de tabla. Acá pongo que la temperatura número 1, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Porque me encuentro en estado de mezcla. Es igual a la T de saturación. ¿Qué más voy a sacar? Voy a sacar, como estamos en mezcla, el volumen específico del líquido y del vapor. Así que pongo acá la BL. Es igual. Y ahora saco acá el volumen específico aparte del vapor. Y como me está pidiendo el enunciado, el calor transmitido, debo sacar la energía interna, el estado inicial y energía interna, el estado final. Entonces, también voy a sacar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Así que pongamos energía interna del líquido. Y acá pongamos energía interna del vapor. Todo esto acá voy a sacar de tabla. Así que entramos a la tabla de saturación, ya sea la 241 o 242. Con una presión de 2,11. Si entro acá, con una presión de 2,11, voy a buscar. Tengo acá 2,097. ¿Puedo ocupar esto o no puedo ocupar? En este caso no voy a ocupar. Voy a buscar la otra tabla, la 242, que se encuentra acá. Esta es la presión. Por si acaso no tomen la equivocación, esta presión de acá está en libras fuerza sobre pulgada. Y esta está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que de acá debo buscar lo que es 2,11. Si voy buscando acá, como pueden ver, tengo la presión de 2,11. ¿Qué voy a sacar? El volumen específico del líquido y del vapor. Entonces lo que voy a hacer es sacar de esta columna volumen específico del líquido y esta columna volumen específico del vapor. Que sería este valor de acá para el líquido y este valor de acá para el vapor. Ahora, ¿cómo voy a sacar la energía interna? Bueno, en la parte costada tengo acá lo que es energía interna. Esto voy a poner de color celeste. Y esto acá es energía interna del líquido y esto acá es energía interna del vapor. Entonces, esto es del líquido y esto de acá es energía interna del vapor. Y bueno, ¿cuál es la temperatura? La temperatura es 121,3. Entonces, lo que hacemos es netamente sacar de tabla. Saco esto de tabla y lo compro en la diapositiva. Acá pongo 121,3 grados centígrados. Y en la parte de acá voy a poner del líquido. El volumen específico de dicho líquido es de 0,001062. Esto voy a copiar. No. Y lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora saquemos del vapor. El volumen específico del vapor era 0,858. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Bueno, en la parte de acá que tengo energía interna del líquido y el vapor. La energía interna del líquido es 121,53. Esto voy a copiar. Y lo pongo acá. Y ahora pongo acá la energía interna del vapor. Energía interna del vapor es 604,4. Esto lo voy a copiar. Y lo vamos a poner acá. ¿Qué me queda hacer ahora? Me queda colocar las unidades. Esto por si acaso son metros cúbicos sobre kilogramo. Así que acá pongo este metros cúbicos sobre kilogramo. Esto lo copio. Lo pongo acá, las unidades. Y ahora acá serían kilocalorías. Kilocalorías. Y en la parte de acá lo mismo. Kilocalorías. Acá creo que lo voy a modificar. Bueno. Y de esta manera saqué todos los datos de tabla. Como pueden ver, no era complicado. O no es complicado. ¿Qué es lo que ahora debo hacer? Lo que debo hacer ahora es calcular el volumen específico del estado inicial y aparte la energía interna del estado inicial. Si me encuentro en mezcla y tengo la calidad, ¿con cuál fórmula debo ocupar? Entonces, si nos vemos, si vamos en la parte de formulario, ¿qué fórmula debo ocupar? En las fórmulas de acá, si yo tengo la calidad y quiero encontrar el volumen específico, voy a ocupar la fórmula acá, que está acá. Y si yo tengo el volumen específico y quiero encontrar la calidad, voy a ocupar esta fórmula acá. Así que solamente esta dos fórmulas para mezcla. Entonces, lo que hacemos es copiar la fórmula y reemplazamos. Esto acá, a ver, lo voy a copiar. Y le ponemos la fórmula en la parte de acá. Ya, eso ponemos acá. Y reemplazamos los datos. Ahora ponemos acá lo que es el otro volumen específico y comenzamos a reemplazar la calidad. La calidad es 0.80 multiplicado por el volumen específico del vapor. El del vapor es 0.80. 0.858 más 1 menos la calidad. La calidad de cuánto es el 0.80 multiplicado por el volumen específico del líquido. Esto de cuánto es del líquido es de 0.001062. Y ahora, por favor, si lo calculan, ¿cuánto le sale el volumen específico? 0,6866. Ya, 0,6866. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado? Acá ponemos lo que es... Sale eso. Muy bien, gracias. De esta manera encontramos el volumen específico del estado inicial. Ahora calculamos lo que es la energía interna del estado inicial. ¿Y cómo calculo eso? Con la misma fórmula acá. Solamente que se cambia. En vez de poner acá volumen específico, voy a poner energía interna del estado 1. Y acá le pongo, en vez de volumen específico, energía interna. Y acá le pongo de vuelta energía interna. Y después es la misma cosa. No cambia nada. Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos. Estos datos de acá son similares. Lo copio acá. Y esta va a ser la energía interna. Lo único que cambia es, en vez de poner volumen específico del vapor, acá voy a poner lo que es energía interna del vapor. ¿Y de cuánto es la energía interna del vapor? 604,4. Y acá pongo energía interna del líquido. Y la energía interna del líquido es 121,53. Entonces, meto todo esto a la calculadora y me sale acá lo que es la energía interna 1 del estado inicial. ¿Y esto cuánto le sale, por favor? ¿Y esto cuánto le sale, por favor? ¿Y esto cuánto le sale, por favor? ¿Alguien lo calculó ya? 507,83. Ya, 507.83 kilocalorías sobre kilogramos. De esta manera, encontramos lo que es la energía interna del estado inicial. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es calcular la masa del estado inicial. Entonces, eso lo calculo con la fórmula acá, que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Entonces, esto lo pongo por acá. De esta fórmula de acá, yo voy a despejar lo que es la masa. Así que acá hagamos una línea. Y despejamos la masa. Esta masa de acá, que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y el otro que está multiplicando, pasaría a dividir. Esto sería lo que hacíamos. Esta masa de acá, va a llegar acá a multiplicar. Y ahora, eso que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, esto lo pongo acá. De esa manera, se encuentra despejado lo que es la masa. Ahora, ¿qué es lo que hago? Es reemplazar datos y así obtengo lo que es la masa. En vez de poner acá volumen, voy a poner los 2 metros cúbicos que se encuentran acá. Y en vez de poner volumen específico, voy a poner acá lo que encontré. 0,6866 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ahora, si por favor lo pueden calcular, ¿cuánto le sale la masa? 2,91. 91. Un décimo más, por favor, para que creamos con 3. 3. ¿Qué más? 3. Gracias. Y logramos. Así que, esta va a ser la masa del estado inicial y la masa total. La masa, por si acaso, es constante, porque ni una parte de la masa sale. Se queda acá dentro de este cilindro de módulo. Entonces, ya tengo todo lo que es el estado inicial. Hasta acá no creo que exista pregunta, porque solamente es sacar de tabla, reemplazar en fórmula, fórmula y fórmula. ¿Está todo claro hasta acá, no? ¿Alguna pregunta que tengan? Está claro. Ya, gracias. Y pasamos al estado número 2. Entonces, de acá lo que hacemos es, voy a copiar esto. Pongo acá el estado número 2. ¿Y qué más voy a colocar? ¿Qué tengo el estado 2, Erwin? Solamente tengo la fuerza. Sé que la fuerza es 1,054 por 10 a la 5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, primeramente, es esto acá. Lo voy a copiar similar en la parte de acá. Y ahora, voy a borrar todo esto. Y voy a poner que la fuerza del estado número 2 va a ser de este valor de acá. De 1,054 por 10 a la 5. Entonces, coloco la fuerza acá. Le quito el color. De flor negro y ya. ¿Qué más tengo aparte de esto? Yo sé, o yo acá, al analizar esto, ¿qué llegué a decir? Llegué a decir que el volumen específico va a ser constante. El volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico número 2. Entonces, lo que voy a hacer acá es poner. Yo digo que el volumen... Que el volumen específico número 2 va a ser igual al volumen específico número 1. Y esto es igual a lo que saqué acá. 0,6866 metros cúbicos. Entonces, esto lo copio en la parte de acá. Y bueno, ya tengo lo que es 2. Ahora, ¿qué debo encontrar? Muy bien, si tengo acá el volumen específico y la fuerza. Yo no puedo entrar a tabla con la fuerza. No puedo entrar con la fuerza y sacar datos de tabla. Yo debo encontrar es la presión del estado número 2. Así que acá pongamos presión número 2. ¿Y cómo calculo la presión del estado 2? La presión, si ustedes recordarán, la fórmula que me decía que la presión era igual a la fuerza sobre el área. Entonces, si vemos acá, presión era fuerza sobre el área. Lo que hago acá es poner que la fuerza sobre el área. Y me dijo el enunciado que la fuerza necesaria para mover el émbolo junto con el peso era de 1,054. Así que acá lo que hago es copiar esta fuerza de acá y la pongo acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Este área. Si bien el área es de 2 metros cuadrados, yo no puedo poner acá el área con los 2 metros cuadrados. ¿Qué debo hacer? Debo llevar este metro cuadrado a centímetro cuadrado. Entonces, acá voy a ocupar un factor de conversión y lo voy a convertir a centímetros cuadrados. Yo sé que en un metro existe 100 centímetros. Ahora lo que hago es voy a elevar esto al cuadrado. A ver, esto lo pongo por acá. Y muy bien. Entonces, esto acá. Mejor lo vuelvo a copiar. Y acá lo copio bien. Pongo acá. Es un metro. Existe lo que es arriba similar. Existen 100 centímetros. Y lo que hago ahora es elevar al cuadrado. Y esto lo elevo al cuadrado. De esta manera se va a ir lo que es metros cuadrados y me va a quedar lo que son centímetros cuadrados. Metros con metros se va. ¿Y cuánto sería el área, por favor, en centímetros? ¿Lo pueden calcular eso? 200. Gracias. 200. Centímetros. ¿Seguro? 2.000. 2.000, ¿no? Por favor, multiplican el cuadrado. 100 al cuadrado. 2.000. Entonces, acá pongo centímetro cuadrado. ¿No? Sería 20.000. 20.000. Y 20.000. 20.000. Calculenlo bien. Sería 20.000. Saben que si lo cometen un error acá de no elevar al cuadrado, van a fregar su estado número 2 y por más que hagan el estado 3, va a estar mal. Si acá le pelaron en convertir, todo lo demás va a estar mal. Así que eso les encargo, por favor, las unidades. Así que pongamos acá los 20.000 centímetros cuadrados. Lo que hago acá es reemplazar. ¿Y eso cuánto me da, por favor, si lo pueden calcular en su calculadora? 5.27. Muy bien. Gracias. Entonces, la presión del estado final va a ser 5.27. Las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que estas unidades de acá la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá. De esta manera encontré lo que es la presión del estado 2. ¿Alguna pregunta sacada de cómo calculamos la presión del estado 2? Por si acaso, el área, ya sea el área 1, es igual al área 2 y es igual al área 3. El área es constante. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia acá es la altura. La altura acá o la altura acá. Nada más este área permanece para los 3. Y así se calcula lo que es la presión 2. No había nada complicado en esto. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Lo que sigue después de esto es que yo debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Entonces, lo que hago ahora es... Voy a copiar esto acá. Y lo vamos a poner acá. Calculamos volumen específico del líquido y aparte volumen específico del vapor. Entonces, lo que hacemos acá es entrar con la presión y estamos calculando lo que es estos dos volúmenes específicos. Ahora, entremos a la tabla de 5,27. Entro a la tabla y voy a buscar la presión de 5,27 que la encontré en la parte de acá. Colocamos de amarillo y sacamos el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora pongamos del vapor que era 0,363. Lo copiamos y lo ponemos en la parte de acá. Las unidades de esto es metros cúbicos sobre kilogramos. Ponemos acá. Y ahora está un poco más sencillo. Esto pongo por acá. Debo definir en qué estado me encuentro. Y lo que hago es una comparación. Voy a comparar ya. Ahora, ¿será que el volumen específico 2 es mayor que el vapor o es menor que el vapor? 0,68. Mayor. 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 Exactamente. Si es mayor, ¿en qué estado me encuentro? Si el volumen... Vapor recalentado. Exactamente. Muy bien. Si el volumen específico es mayor que el vapor, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado. Acá pongo vapor recalentado. Pongamos esto acá de color más o menos rojo. Lo que queda ahora es sacar los datos de vapor recalentado. ¿Y cómo he dado eso? Eso hago ingresando a tabla con la presión y con el volumen específico. Así que esto lo pongo por acá. Ingreso de vuelta, compresión y con este volumen específico de acá. Y voy a sacar datos de tabla. Entonces, esto pongo por acá de color negro y de acá saco de tabla. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es la temperatura 2, nada más. Porque no me pide calcular la variación de cada estado de energía interna. Solo me pide del calor. Así que voy a sacar eso del estado 3. Entonces, de acá lo que saco es la variación de, bueno, la temperatura, nada más. Entonces, acá lo que hago es colocar la temperatura 2. La T2 es igual. Y esto lo saco de tabla. Acá pongo una flecha. Más o menos para acá. Y bueno, al sacar de tabla, debo ingresar a la tabla con 5,27. Esto coloquemos de color celeste. Y aparte debo ingresar con 0,6866. Entonces, ingresamos a la tabla de vapor recalentado. La tabla de vapor recalentado es esta tabla acá. Voy a buscar la presión de 5,27. Tengo 0,07, 0,35, 4,22, 5,62 y 7,06. No tengo 5,27. ¿Qué puedo hacer? Acá existen dos caminos. Podría hacer una doble interpolación. Interpolar primeramente para encontrar esa presión. Y después de eso, interpolar acá para encontrar ese volumen específico. Lo que no es recomendable. Lo más recomendable es que ustedes tengan varias tablas para que no puedan interpolar. Así que para eso vamos a ocupar las tablas del ingeniero Antelo. En las tablas del ingeniero Antelo, en la parte de vapor recalentado, lo que tenemos acá son lo mismo. Esta es la temperatura. Acá están las temperaturas. En la parte acá tenemos las presiones. Acá tengo 0,07. Y lo bueno de esta tabla es que se encuentra más tupido. Existen más valores. Acá tengo 0,07, 0,35, 0,70 y así. Entonces, en estas tablas de acá vamos a buscar lo que es la presión de 5,27. Si vamos buscando por acá, pueden ver que acá ya encontré la presión de 5,27. Por eso les digo que es mejor tener varias tablas para no llegar a interpolarla. Acá sí encontré. Pero, ¿qué pasa si yo solamente tenía esa tabla acá y acá no encontraba 5,27? Hubiera sido como un dolor de cabeza hacer una doble interpolación y demás. Entonces, les recomiendo, por favor, si pueden comprar, esa tabla se encuentra en la fotocopiadora Servimac. Solamente les pidan, díganle que les venda la parte de vapor recalentado. Porque sí la van a ocupar para no interpolar, para encontrar sus valores. Ahora, en la tabla acá, por si acaso, me da lo que es la SH, que es el recalentamiento. Por si acaso, esto acá no me sirve para nada de recalentamiento. Solamente voy a ocupar lo que es acá, volumen específico y entalpía. Entonces, ya encontramos esta presión. Y ahora debo encontrar el volumen específico de lo que tenía, que era de 0,6866. Así que vamos a buscar 0,6866. Tengo acá 0,3877, 41, 44, 46, 51, 58 y 0,62, 0,67, 0,72. Como quiero 0,68, ¿dónde se encuentra el 0,68? Se encuentra en este rango de acá, dentro de este valor y este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a llegar a interpolar. Por si acaso, acá arriba está lo que es la temperatura de cuánto, la temperatura de 482 y acá está 537,8. Entonces, esto acá lo voy a recortar y esto lo voy a poner en la diapositiva. Y como les decía, esto es solo acá. Acá teníamos lo que eran dos valores. Teníamos un valor, acá a ver, primeramente. 482,2. Así que pongamos 482,2. 482,2. Y para este lado de acá, ¿de cuánto era la temperatura? Era 537,8. Así que pongamos acá 537,8. Entonces, ¿qué debo hacer? El valor que yo quiero interpolar, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la parte de acá al medio. Se encuentra por acá. Se va a encontrar en este rango de temperatura, de 482,2 y 537. Entonces, lo que hacemos acá es interpolar, ¿dónde? Entonces, de acá agarro la calculadora y voy a comenzar a interpolar, ¿dónde? Esto lo pongo acá. ¿Y cómo interpolo? Apreto el botón Mode, apreto acá el botón 3 de Start, apreto acá donde tenga A más BX, que sería el 2. Acá me sale un cuadro de X y un cuadro de Y. ¿Qué voy a poner en el cuadro X? Voy a poner los volúmenes específicos, que sería la parte de acá. Pongo 0,6705. Y como volúmenes específicos, voy a poner 0,7205. En la parte de Y voy a poner lo que es la temperatura. ¿Qué pongo acá en la temperatura? Pongo 482,2. En la parte de la temperatura para este volúmen específico. Para este volúmen específico, la temperatura es 537,8. Pongo 537,8. Y ahora, ya que tengo esto dentro de la calculadora, yo voy a buscar qué es lo que quiero interpolar. Lo que yo quiero interpolar es el valor de 0,6866. Entonces aprieto AC, pongo 0,6866. Apreto SHIFT, aprieto 1, aprieto 5, aprieto. Ahora busco la Y que tiene un sombrerito, que sería el número 5. Y le doy igual. Entonces, la temperatura número 2, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 500,510. De esta manera, encontré lo que es el inciso B, la temperatura dentro del recipiente en el momento que inicie la separación de los topes. Así que acá voy a poner un cuadrito que este es el inciso B. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? ¿No? Ya, entonces... ¿Me pregunta, Ux? Sí. ¿Lo puedes enviar a ese documento que lo tenés ahí abierto, el de vapor recalentado? Ya, se lo voy a reenviar, pero acá existe un montón de errores. Yo cuando, por eso les digo que compré mejor de la fotocopía ahora. Porque existen errores de taipeo. ¿A qué me refiero al taipeo? Que algunas partes, este dato acá, lo mismo se repite en la parte de acá. Eso yo lo vi cuando lo estaba ocupando, así que por eso yo me compré tablas, ¿no? Por eso no les quise pasar, porque esto tiene un montón de problemas en algunas partes, no en todas, ¿no? Pero se los voy a enviar, pero no lo ocupen. Cómprense la fotocopía ahora. Si bien es más viejo, pero es mejor estar seguro que lo que tienen en su tabla está bien, a que tengan una tabla mal hecha. Esto me lo pasaron, o lo elaboró Billy Bottega, ¿no? Si yo tuviera el Excel, esto lo podía modificar, pero como solamente tengo el PDF, no lo puedo modificar, no. Y sé que existe errores, ¿no? Acá tiene errores, pero igual. Entonces, en la parte de acá, voy a copiar por si acaso esto. No, esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la diapositiva acá. Y esto es la tabla de vapor recalentado. Ya. Entonces, ahora sacamos el estado número 3. Es mucho más sencillo. Acá ponemos estado número 3 o estado final. ¿Y qué tengo el estado número 3? Entonces, yo tengo primeramente lo que es, sé que la deducción dijimos que la presión era constante. Entonces, yo voy a decir acá lo siguiente. Voy a decir que la presión, esto voy a copiar de vuelta todo esto. Esto lo pongo por acá y todo esto lo voy a borrar. Bueno, yo sé que la presión del estado 3 va a ser igual a la presión del estado 2. Y la presión, a ver. No, esto lo copio. Y acá pongo que va a ser igual a la presión del estado número 2. Y la presión del estado 2 es 5,27 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, ahora lo que me queda es lo siguiente. ¿Qué tengo más aparte del estado 3? Del estado 3, yo sé primeramente que la masa es constante. ¿Pusiste ahí que las presiones son iguales porque estamos en el estado de vapor calentado, ¿cierto? No. ¿O porque pusiste que las presiones son... Ah, ya, perdón. Yo no lo estaba viendo. ¿Eso te da como dato o eso lo hiciste tú? Lo hice yo. Llegué a analizar. Es que cuando se encuentra en el equilibrio, es decir, me dice acá que para esta fuerza número 2 se puede llegar a mover lo que es el émbolo junto con el peso. Entonces, por si acaso, el cilindro de émbolo siempre se desplaza a presión constante. Esto lo vimos en la yuantía número 4. Más o menos por acá. Siempre que tenga topes, existen tres tipos de procesos. Al calentarlo, se calienta el estado 1 al estado 2 siempre a volumen constante. Del estado 2 al estado 3 a presión constante. Siempre que tenga acá en la parte de abajo, ¿no? También existen casos que lo tenga arriba y yo quiero bajar de ahí. Este tipo de casos sería primeramente el estado 1 al estado 2 a presión constante. Y el estado 2 al estado 3 a volumen constante. Esta es otra forma. También existe la forma que tenga en la parte de arriba. Del 1 al 2 a presión constante. De 2 al 3 a volumen constante. Eso es nada más por eso. Por eso aplicamos el ámbito. De nada. Entonces, ya tengo esto. ¿Qué más tenía? Yo sé que la masa total era... Esto lo copio. La masa total o la masa 3. Podemos acá ver lo que es masa total. La masa total era lo que saqué en la parte de acá de 2,913 kilogramos. Así que esto lo voy a poner a la parte de acá. ¿Qué más tengo de dato? A ver, esto pongamos de 22. ¿Qué más tengo aparte de datos? Yo tengo aparte acá de datos lo que es la altura. ¿Y cómo voy a encontrar el volumen? Sabemos que el volumen es igual al área por la altura. Con esta formulita acá. Entonces, lo que procede es... Vamos a copiar esto acá. Y lo vamos a poner en la parte de acá. Yo sé que el volumen 3 va a ser igual al área 3. Y esto va a ser igual a la altura o la longitud 3. Entonces, esto es igual. El área era de 2 metros cuadrados que se encuentra acá. 2 metros cuadrados. Esto lo pongo en la parte de acá. Multiplicado por la altura 3. ¿Y de cuánto es la altura del estado final? Yo sé que la altura del estado final es de 3 metros. Entonces, acá lo que hago es poner 3 metros. ¿Y eso cuánto me sale, por favor? Si lo pueden multiplicar. 3 por 2 son 6. El volumen 3 va a ser de 6 metros cúbicos. Entonces, acá pongo 6 metros cúbicos. Si tengo la masa y tengo el volumen total, yo puedo encontrar lo que es el volumen específico 3. Entonces, para esto copamos la fórmula acá. Y la vamos a copiar en la parte de acá. Esto lo pongo tamaño 22. Y de esta manera, acá ponemos el volumen específico 3 es igual al volumen sobre masa. Entonces, acá en vez de volumen voy a colocar los 6 metros cúbicos. Y en vez de la masa voy a colocar, bueno, esto tamaño 22. En vez de la masa voy a colocar lo que tengo acá, que serían los 2,913 kilogramos. Y esto es igual de cuánto es su volumen específico 3, por favor. 2.059. 0.059. Las unidades, ¿cuáles van a ser? Metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Acá ponemos metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que sí ahora? Lo que sí ahora es sacar de tabla, ¿no? Nada más lo que hago es ingresar, como pueden saber, con la presión. Ingreso con la presión y voy a sacar lo que es netamente el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. ¿Para qué? Para hacer una comparación y ver en qué estado me encuentro. Entonces, acá saco del líquido y del vapor, que es similar a eso. O bueno, es lo mismo. Aunque acá existe, bueno, como dice, un pequeño truquito, ¿no? Para no hacer esto, para no sacar de tabla, podemos saber, analizar la lógica, ¿no? Si yo me encontraba en vapor recalentado y yo lo sigo calentando, es algo ilógico que esto baje a cambiar de estado, ya sea vapor saturado o mezcla. Si era vapor recalentado y se calienta, va a seguir estando en vapor recalentado. No hay que darle más vuelta, ¿no? Así que con esto vamos a verificar, a ver, si ponemos esto acá, esto copiamos acá, y vemos que el volumen específico se encuentra esto acá, acá, y bueno. Entonces, acá vamos a ver que yo me encuentro en vapor recalentado. ¿El volumen específico 3 es mayor que el vapor o es menor? Como pueden ver, 2 es mayor que 0,935, ¿no? Así que esto siempre cumple. El volumen específico 3 es mayor que el volumen específico del vapor. Como es mayor, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado. Así que como yo sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, debo ingresar a tabla con esos dos datos de ahí. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente, a ver. Más o menos por acá. Y ahora esto acá lo voy a sacar más arriba. Yes. Y ahora de acá sale lo que es, junto con este volumen específico acá, es ingresar a tabla, ¿no? A ver, esto por acá. Y ahora de acá saco datos de tabla. ¿Y qué voy a sacar de acá del estado 3? Yo voy a sacar lo que es la temperatura 3 y aparte la entalpía del estado 3. Entonces, lo que hago acá es copiar. Pongo que la temperatura del estado número 3 va a ser esto. Date 3 es igual a lo que saco de tabla. Y aparte acá saco la entalpía del estado 3. Entonces, vamos a ver de vuelta a la tabla de vapor recalentado, ¿no? Vuelvo a la tabla como estaba acá. Y debo sacar ahora para una presión de 5,27. Pero para un volumen específico, ¿de cuánto? De 2.059. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá ahora lo voy a borrar. O bueno, veamos acá nomás lo que estábamos. Lo que ahora voy a hacer es calcular. Acá, como pueden ver, no tengo lo que es 2, tanto. Solo tengo 0,7717 y 0,8216. A esto se llama lo que es extrapolación. Extrapolación es cuando mis datos que yo quiero sacar de tabla se encuentran fuera de la tabla. Eso se llama extrapolación. Interpolación se llama cuando se encuentran, como en este caso, al medio. Eso es interpolación y extrapolación cuando se encuentra afuera. En este caso, acá, debo extrapolar con estos dos datos que se encuentran en la parte de acá. Y seguramente acá va a ir una temperatura 1 y otra temperatura 1. Acá, que sería acá de 593 y 648. Acá voy a esas ambas temperaturas. Entonces, lo que hago es extrapolar de acá. Voy a copiar. Y voy a ponerlo hasta acá. Ahora, lo que hago es lo siguiente. Qué raro. Se paró. Ya, voy a volver a capturar eso. No, no puedo capturar de hueco. No puedo capturar de hueco.